Me interesa tener un buen aire y que no falte agua, digamos, para la parte de abajo. Si hay una buena compensación, digamos, yo sé que la gente pone su tierra en conservación, pero el problema es que no hay eso. La gente dice, no, apenas para 10 hectáreas una cajita de abejas le dan, entonces es muy poco eso, ¿no? Dicen, yo prefiero trabajarlo en mi chaco y no darlo en conservación, pero también algunos han recibido alambres, para alambrar sus potreros, en compensación, entonces, pero siempre dicen que es poco, no sé. Por decirle ya, si yo tengo mi tierra, mi tierra, la institución me dice, queremos que usted también participe, bueno, yo le doy ya, pongo mi tierra en conservación, pero ¿qué recibo yo a cambio? No, tengo que beneficiarme con algo, ¿no? Para dejar mi tierra de trabajar. Han dicho que vamos a traer plantines, nos han prometido de todo, nunca han traído nada. En un tiempo han hablado de computadoras. ¿Cómo bueno sería, le dije, profe, ir a reforestar con los alumnos las tierras de los que están en conservación? Vamos a reforestárselos y nos van a dar una computadora, por cada hectárea que se reforeste. Y entre los muchachos, con todo, le dije, vamos, reforetamos unas 2, 3 o 4 hectáreas, cuando sea, en 2, 3 meses, y vamos a tener computadoras para la escuela, le dije. Bueno, estaban comprometidos, pero, ¿nunca han llegado las computadoras? Nunca llegado. Nunca llegado. Todo se ha quedado en ideas. No, 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 no.